Transmite Radio 36 Sí, es una táctica que forma parte de una estrategia imperialista, no simplemente es la hierarquía católica que está atacando la política de Chávez, pero también siga este señor Uribe que ya va a salir en pocas semanas de la presidencia, lanzó una serie de acusaciones totalmente infundas sobre la presencia de guerrilleros en Venezuela, y ayer dos expresidentes de Colombia denunciaron las acusaciones de Uribe, el señor Samper y el señor Pastrana decían que son una provocación, entonces los ataques de la iglesia, el ataque de Uribe, la presencia militar en Estados Unidos, en Costa Rica, todo eso es creando tensiones para prejudicar las elecciones, y lo peor es que Estados Unidos está canalizando 45 millones de dólares a partir de organizaciones de fachada, que se llama organizaciones no gobernantales, que todos funcionan como una fachada para financiar actividades políticas y sociales de grupos opositores de Chávez. Hay toda una serie de organizaciones supuestamente orientadas a crear participación política, fomentar la democracia, pero si uno analiza de fondo estas organizaciones tan vinculadas con la oposición. Estados Unidos está haciendo todo posible para prejudicar los candidatos chavistas en estas elecciones, y uno debe tomar en cuenta que cuando uno habla de libre elecciones, uno debe considerar la intervención imperialista, y debe tomar algunas medidas como en Estados Unidos, yo no sé por qué Chávez no han adoptado estas medidas. Por ejemplo, aquí cualquier organización que recibe fondos del exterior para participar en cualquier actividad política, debe registrar como agente de un poder externo, y eso va a limitar lo que puede hacer, y los seguidores deben registrar cualquier oferta de dinero a cualquier grupo, y Chávez no tiene restricciones, cualquier dinero que viene de las agencias de gobierno norteamericano, los dejan pasar, y eso me parece una intromisión inaceptable. Obviamente, la prensa mundial o medios, si Chávez interviene, van a decir que están atacando organizaciones democráticas, disidentes, pero disidentes subvencionados por un poder externo, por metas políticas, no son disidentes, son empleados del imperialismo, punto. Un abrazo, un abrazo grande, Petra, gracias por todo, como siempre.